Pues en esta línea vamos a abordar los próximos minutos de este programa. Vamos a hablar de dos cuestiones que se van a celebrar el próximo día 25. Una relacionada con la violencia de género y otra el día 25 con una campaña que está llevando a cabo organizando Benjamín Zarandona relacionada con los niños de Guinea a través de los que él habitualmente siempre está buscando una forma de colaborar, de llevarles no solo alimentos sino que también material escolar y deportivo para que puedan participar haciendo deporte y este miércoles hay dos actos en los que vamos a estar muy de cerca. Hemos invitado a Benjamín Zarandona y también a José Alberto Martín Manjarrés que es el gerente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Ellos han puesto en marcha este pasado fin de semana ya una campaña de Yo Digo Cero contra la violencia de género en la que todos los equipos de baloncesto de la comunidad han portado una pancarta, ahora vamos a ir viendo imágenes en las que con el hashtag Yo Digo Cero, José Alberto, habéis querido implicar, pues porque esto evidentemente la educación es uno de los pilares fundamentales desde bien pequeñitos ya, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que creemos que el deporte en general y el baloncesto en particular es una herramienta magnífica para poder contribuir en una campaña como esta que tiene un objetivo claro que es decir cero a la violencia de género y unirnos así a otras iniciativas que pretenden el mismo objetivo. La verdad es que ha sido un éxito total el seguimiento y el apoyo que ha tenido por parte de los clubes, por parte de los jugadores, de los entrenadores, de los árbitros en las redes sociales y bueno, pues sí que quiero aprovechar para agradecerles este apoyo y seguimos hasta el día 25 que como bien has dicho es el día internacional contra la violencia de género, coincidiendo además, ha sido una casualidad pero es así, que ese mismo día juega la selección española femenina en Zamora contra Finlandia, un partido de clasificación para el europeo y allí también seguiremos con estas acciones, las propias jugadoras portaron una pancarta como esta, repartiremos lazos entre todos los asistentes y bueno, tendremos ahora ocasión de comentar si os parece un par de actuaciones más que alrededor de este programa pues haremos en estos próximos días. Pues sí, vamos a comentar, avanzadnos ya porque estamos viendo imágenes mientras charlamos contigo de lo que ha sido este fin de semana por toda la comunidad, el mundo del baloncesto, Esto sí, de todas categorías, desde bien pequeñitos hasta los de la Liga LEF por ejemplo o la Liga EVA. Bueno, evidentemente la violencia de género se combate de muchas maneras, primero está el tema de la denuncia, atender a las víctimas, pero a largo camino o a largo plazo sin duda la educación es lo fundamental, ¿no? Todos los expertos e incluso sociólogos y profesores de la universidad que han colaborado con nosotros en el diseño de la campaña coinciden en que el tema educacional es fundamental. Entonces, incidir en niños y en niños pequeños, como hemos hecho en el último Fanatic Mini Basket que hemos celebrado en Salamanca, donde estos dos logos se han incorporado en todos los soportes, incluso en balones y en el merchandising de la actividad, pues nos parece que es fundamental para contribuir y lograr el objetivo. Luego, además, vamos a desarrollar dos acciones formativas en el ámbito universitario. El próximo jueves en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid vamos a tener una charla muy interesante de Juan Draper, que es un gran especialista en marketing deportivo y es uno de los creadores del Universo Mujer. Y el próximo 1 de diciembre, en la Universidad Miguel de Cervantes, tendremos otra charla sobre mujer y deporte en la que nos acompañará Maya Valdemoro, Maite Martínez, Esther Sanmiguel, entre otras personas relacionadas con el mundo del deporte y también del ámbito de la educación universitaria. Y a la que puedas asistir todo el que quieras, por cierto. Sí, sí, ambas son totalmente gratuitas y estamos encantados de que cualquier persona que muestre cierto interés nos acompañe estos días. Bueno, y luego la otra iniciativa de la que también tenemos que hablar, vamos a hablar, es esa charla que este miércoles, ¿no? Benjamín se va a dar en la Federación, muy importante porque se va a hablar de nutrición. Además, va a venir un doctor, un médico más y conocido, el doctor Escribano, Antonio Escribano, para hablar de la nutrición, sobre todo enfocada en el fútbol, en los deportistas desde bien pequeñitos, porque muchas veces parece que lo discriminamos un poco, pero la alimentación es fundamental en la gente deportista, sobre todo de élite. Sí, yo creo que viene, bueno, es importante a través, el fútbol es muy importante en el deporte, ¿no? Sobre todo para el rendimiento, pero lo más importante todavía es para la vida en general, él viene también a explicar, o sea, puede ir cualquier persona a escuchar lo que es una dieta, cómo hay que comer, cómo hay que bajar kilos poco a poco, que la gente al final lo único que quiere es bajar kilos rápido y perderos rápido. Cuando viene a la piscina o viene en verano... Y con el mínimo esfuerzo casi. Claro, yo quiero perder peso en un mes, claro, y te has tirado 10 meses comiendo y zampando, que no veas. Entonces esas cosas las va a explicar él también muy bien, porque creo que es un gran profesional, yo coincidí con él en Jerez ya la última etapa mía, y os puedo decir sinceramente que uno va a salir de allí, digamos, totalmente cambiado, de cómo hay que comer, bueno, el pan ya te digo yo que hay que quitarlo, porque el pan es una cosa que prohíbe, ya puede ser integral o no integral, el pan es una cosa que para él es prohibitivo y es lo primero que hay que quitar para bajar peso, eso es lo primero. Bueno, y además el acto es solidario, todo el que asista puede llevar botas de fútbol para esa fundación que tú tienes ahí en Guinea Ecuatorial, se pide además, esto es un dato curioso, pero ayuda mucho a luego el embalaje y a llevarla, que las botas vayan con los cordones atados, ¿verdad? Perfecto, sí. Bueno, esto es un proyecto de la Fundación Martínez Hermanos, que a través de ellos soy lo que realizo el campus de fútbol allí en verano, que los niños no tienen allí para quien les pueda dirigir un poquito, entonces lo hago todos los veranos. Y luego hemos hecho una iniciativa en el tema de los valores educativos, ¿por qué? Porque nosotros creemos que se están perdiendo muchos valores en el fútbol, o sea, la mayoría de los valores se están perdiendo sobre todo a través de los padres, los padres tienen mucha parte de culpa de que mi hijo va a ser Maradona, de que mi hijo es el mejor de todos, si el entrenador no le saca mi hijo es el mejor y al entrenador le echamos y le rajamos, hay muchísimos problemas, estáis viendo, han pegado un tiro hace poco en México porque no sacaron a una hija, un entrenador pegando una patada en Bulgaria también, a los árbitros se les insulta, los padres se ponen detrás de una portería a dirigir, le van a la entrenadora a dirigirse, yo creo que son valores y conceptos que al final en el mundo del fútbol eso no se tiene que perder, entonces más que nada es un poquito para hacer todo eso y recordar los valores, cosas de vestuario, cosas de el día a día, la experiencia mía que ha sido, y a través de ahí lo que hemos hecho es las botas de fútbol, los niños que tienen en su casa, que le quedan pequeñas, quedaten con los cordones, vayan para allá, va a haber dos cajas, la entrada es gratuita, ponen las botas, y esa bota nosotros ya la destinamos o al campus o a los niños ahí en Guinea Ecuatoria que les reparto todas las botas de fútbol. Hay que recordar que va a celebrarse esto el miércoles 25 a las 7 de la tarde la sede de la Federación Regional de Fútbol en Arroyo de la Encomienda, aquí muy cerquita, al lado de la flecha, al lado del Hipercor, vamos. Comentarte que vamos a tener la presencia de Bien Ángel Portugal, nos explica un poquito también los valores que Aisla le inculca también como futbolista y evidentemente de la vida en general, y luego estará la presencia de Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que también le gusta el proyecto, él también cree que está pasando estas cosas, y bueno, tener un debate con ellos mano a mano para preguntarles algunas cosas, habrá sorteos de regalos de balones, y habrá un jugador del Manchester United, que no voy a decirlo, un jugador del Manchester United que nos ha mandado cinco pares de botas y un balón firmado por todos los jugadores del Manchester United, o sea que los que asistan prácticamente van a disfrutar mucho, va a haber otras sorpresas también, que no voy a contar mucho más. La que has liado. Ya te digo. Ya verás la que has liado, cómo lo vas a tener ahí el miércoles. Sí, de eso se trata, no perder los valores, que es importante para los niños. Y que la gente que vaya aporte esas botas. Lleva esas botas, eso es. Que vayan ataditas, que se ponen allí, que se quiera que la charla se quede, es gratuita. ¿Cuántas te gustaría, os gustaría recopilar, recaudar? Bueno, si sale bien la charla y sale bien esto, creo que al final lo vamos a hacer una vez al año, porque veo que a la gente le gusta, la gente te digo que es muy solidaria, y bueno, yo he hablado con gente mía de mi barrio hace mucho tiempo, de las delicias, que he contactado con ellos, se han enterado un poquito. No os da igual el número, no es buscar un número, es buscar la solidaridad de la gente, y sobre todo lo más importante, que se queden a la charla también. O sea, no solo que vayan a llevar las chanclas, ni las botas, que se queden y que, bueno, que escuchen. Voy a poner vídeos emocionales de cómo vivir en África, de cómo juegan al fútbol en África con tan pocos medios, con esos campos que tiene Indalbero. Voy a poner cosas y vídeos muy bonitos que a la gente le va a gustar. Y la charla de la nutrición, que a mí también me ha parecido muy interesante. Está claro. José Alberto, te iba a preguntar, ¿por qué una federación, en este caso la de la baloncesta de Castilla y León, que tiene el lío que tiene de organizar canteras, escuelas, etcétera, etcétera, imagino que también un poco como en el fútbol lo del tema de los padres, porque eso se da en todos los deportes, ¿por qué de repente decida este paso y apostar por este compromiso social? Bueno, ahí veis en la pancarta que uno de los logos que aparece es en baloncesto más iguales. Este es un pilar ya prácticamente en el que se sustenta la federación, tanto en esta materia como en otras, que es la responsabilidad social. No se concibe, yo creo, desde el mundo del deporte, desde una entidad ya mediana, pequeña, grande, y por supuesto una entidad sin ánimo de lucro como la nuestra, que no sea sensible a poder ayudar en aquello que buenamente pueda a colectivos desfavorecidos o a colectivos a los que realmente se pueda ayudar. Dentro de esta filosofía de en baloncesto más iguales que impregna nuestra federación, nosotros tenemos un módulo especialmente dirigido a esta materia, a los entrenadores y a los árbitros, pues lo que hicimos es recoger el guante que nos proponía la consejería de familia de la Junta de Castilla y León y decidir que por supuesto nos interesaba y creíamos que podíamos contribuir en hacer llegar a mucha gente este mensaje. Bueno, pues en redes sociales, especialmente en Twitter, con el hashtag YoDigoCero, como estáis viendo ahí mismo en pantalla, YoDigoCero, pues con ese hashtag podéis hacer vuestra fotografía y subirla directamente a Twitter. Así que todo el que quiera colaborar puede hacerlo. Es así de simple y así de gratuito. No tiene más que hacerse la foto y subirla a la red o participar en lo que hace Benjamín aportando esas botas de fútbol para los niños de Guinea. El miércoles. El miércoles. Todo el... bueno, hasta el miércoles lo del baloncesto. Pues coincido. Y el día 25 lo de... Ya lo siento. No, 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 lo de Javi. No, por Dios, no, por lo contrario. Digo porque me gustaría ir, pero no voy a poder porque están en Zamora. Están en Zamora viendo a la selección femenina contra Finlandia en el pabellón Angelieto.